Número 3. El alcance de este instrumento de visión nocturna es de 70 metros y su capacidad de ampliación de imagen alcanza 2,5 por. Su ocular ha sido configurado para aumentar el campo de visión. El instrumento puede soportar una fluctuación de temperatura de menos 30 a 50 grados centígrados. El embalaje de la cámara incluye baterías y un estuche protector. Además de su funcionalidad, el dispositivo también está equipado con una caja robusta e impermeable. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Este monocular tiene un alcance máximo de 30 metros. Su campo de visión va de 1 a 10 metros. En términos de ampliación de la imagen, ofrece una capacidad de 3,0 por. La cámara está equipada con una funda con cremallera, una correa y un paño de limpieza de microfibra. Además, tiene una opción de visualización de infrarrojos. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Bushnell ofrece una capacidad de zoom digital de 1 por a 3 por y está equipado con un lente de 30 milímetros. Es un monocular con un alcance de 150 metros y un campo de visión de 9 a 100 metros. La cámara está equipada con una configuración de representación de color y una opción de captura fotográfica. También incorpora un iluminador de infrarrojos. La cámara tiene la ventaja de ser adaptable a los trípodes. Además, su carcasa es robusta e impermeable, y puede alojar una mini SD de 32 GB. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.